Música Hoy no hay humo, hoy no hay humo Y loco, fuimos al acto Bueno, eh Lo hay asado hoy A ver, ¿cómo hay? ¿Habrá el asado? Humo ¿Querés que nos den? Hace mucho calor No, lo vendieron, vendieron Ahí está, ahí está, ahí está Lo enchufaron Brácula, brácula Tirá más, tirá, dale Vení, Tano, que no nos falte el humo No vas a parar de toser Tengo un cumpleaños de 15 Sí, Tano ¿Vamos a tirar la noticia hoy? No, no se puede No se puede todavía Es una noticia, Tano Ahora, ¿qué mé... No se puede Yo digo, ¿qué mérito pudo haber hecho este pie para estar hablando acá ahora? Nada El haber pasado... Bavi, Bavi Mirá, mirá la pobreza La pobreza, mirá los pies Mirá los pies No, no podés Vení, vení, vení Está presentando el libro que ya sale a fin de año Yo se lo voy a presentar Mi vida en 50 metros Empresario Vive acá a 20 metros Bueno, vive acá al lado La residencia que está al lado del canal Es donde usted ve que está la jaula con los jirgueros y todo Acá salta Bueno, cómo andan... Mirá, a ver, vengan atrás las cámaras A ustedes, a ustedes, vení, ¿qué te escondés vos? Se quería esconder el río Miren, a ustedes les parece que esta gente puede hacer televisión Queda Remera Queda Remera Mirá qué es Mirá ese Ese salió de Marcos Paz Mirá acá Esta es la parte de la droga, venga La gente consumida por una falopa Bueno, y este es aceite Piacher del Mundo Qué pobres estamos, bueno Escúchame, para aflojar tornillo el aceite Dice, aromatizado a la fina hierba Y va a juntar pasto del costado ¿Sabés que los bichitos esos que aparecieron ahora con ese aceite? Es bueno para la acidez el aceite del talo No, mucha gente para viajar a la costa Le pone al auto y llega en Perú No calienta ni nada Piacher del Mundo El mejor aceite de oliva italiano puro Bien hecho por el Tano De oliva italiano De la campiña italiana Viene directamente Sí De esos lugares paradisíacos que hay en la campiña italiana Bueno, ahí no El vaca Juan Bejuto al lado de la vía Después de la noche que pasan los pibes ahí Hay jeringa, forro Bueno, corta el pastito y lo pone dentro del aceite Que son las famosas hierbas del... Y hierbas aromáticas Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien ¿Qué contamos? Muy bien ¿Cómo te fue el fin de semana? Mirá, mejor imposible Bien No puedo decir Excelente Pasé un fin de semana divino Mucho sol, mucho calor Muy bien A pesar del calor A pesar del calor A mí no me jode Yo puedo estar... Dejen de toquetear Si andate ya no Yo puedo estar con 45 horas de calor Que no sufro el calor Qué suerte Así que... Qué gran nota hiciste hoy con Andino En el programa que estoy yo con Andino En el programa de... Estás vos y Andino Andino y las noticias... No, no Andino Qué cagüete que sos, eh Muy buena Gracias, boludo Buena nota Además, Guiney, mi amigo ¿Cómo no veo una nota? Ese es un... ¿Por qué te pones lentes de sol? ¿Eh? ¿Por qué te pusiste lentes de sol? ¿A dónde? ¿En la nota? Porque era la mañana Estos recién levantados Había gente dolida, Bavi Este pelotudo empezó a tuitear Que quiere... No voy a ir nunca A ese programa de verga Le diste una nota a Magal Le diste una nota a Andino Le diste una nota a Blan Le diste una nota a todos Yo te banco, mañana Hasta el canal ese que vemos la vez Hay un canal... Un canal de encuentro Que se llama... El canal de la vida 31 Urbana TV Le diste nota a Urbana TV A Dugan Le diste nota a todos A Dugan ¿Cómo estamos? Todos juntos con Caz Y no me das nota a mí Estamos muy bien Para mí le tenés que dar una nota Tenés que hacerlo ¿Cómo estamos hoy? ¿Eh? Bien, dice Bavi A Auricola le van con él Bavi, dale una nota a Jesse ¿Qué pasa? Le corta No, nunca le voy a dar una nota ¿Por qué no? ¿Por qué le voy a dar una nota a Jesse? Esperamos que le estamos a tiempo Porque es un programa de mierda ¿Cómo de mierda? No, no Es un programa aburrido Es esa depresión Del domingo Que te cae un tipo con el pelo Que no te ahoga András de boca Gente que no querés ver nunca más en tu vida Que pensaste ¿Llamás a Zucotti? No Y acá se te escaparon dos más Y están todos acá en Viti Ahora tenemos Dice La historia oficial ¿Qué pasó con Gatica? ¿Viste esa boludez? Pero Jesse te necesita Y aparece gente que está muerta Veo gente muerta Se va a probar Mira si hacemos el recordatorio No es un diálogo Tiene que ser el monólogo Se pone Y él se hace Viste El Fito Salinas Hace el Don Francisco Don Francisco Una mierda El mío se gaste su boludo Una mierda Sortean Sortean Una bala 38 Porque Si perdiste control remoto Y me dice ¿Cuándo te hago una nota? Nunca Boludo Yo para vos Soy como Algo inalcanzable Como Un Ross Stewart Como Un Mick Jagger No Es inalcanzable A ese programa De viejos pelotudos Que ya terminó su vida Hace 20 años Y vos los rescatás Los sacás Los entalcás Y los sentás De nuevo en una silla Por eso te quiero llevar Por eso te quiero llevar Tiene la Ya dije Yo tiene la Ahí hay una morguera Dice Producción de Jesse Se ven todos los pies Al sider Dice la etiqueta Hay uno más corto Ricky Maravilla Dice ¿Quién viene hoy? Ricky Maravilla Y dice Saca la bandeja El microondas Congelan un poquito Pará que Alcide Cantó en el estadio De Villarreal Tremendo Qué lindo Pasa por el programa Y pum para arriba Trae suerte Alcide tenía ganas Pará Decía ¿Cómo dice? Y cantaba Y cómo dice ¿Qué sé yo? Alguien con mi abuelo No, no ¿Cómo decía esto? Un genio Se acabó El programa Después te ponen Si un genio Porque no se ha Genio Estaba divino Alcide Tenemos la foto Alcide Te queremos Siempre te ponemos Porque sos cábala Tenés buena onda Sos buen tipo Tenés buen corazón Mirá Serás bueno Que viniste En el programa Este pelotudo Alcide Y viniste convencido Con esa campera De cuero Hacía gladiador Estaba durango Durango el cuero Ponelo Alcide Por favor A ver Piri Ahora que agarraste El control vos Del programa Tiene todos los botones Junto A Emilio Que no se acuerda De nada No se acuerda No se acuerda Ni donde Recién Emilio Contó tres a negro Te dirá mentira Ahí está Ahí está De gran chaparral Que no vio un puero Mirá 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 De la montura Del viejo ¿Cómo se llama? El de Bonanza Carrey Que no venía un cuero Tan gastado Mirá Y eso que Pero bien Así se usa Es como la campera Que me regaló Eso es moda No No es como la campera Es parecida Esperate Gracias a esa campera Te pasó La brindieto limpia ¿No? Sí No Lo que quería decir También Chicos Este es un programa De 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 Artístico La gente La gente pide arte Hoy viene la reta Después de la primera Van a hablar Le voy a dar una sorpresa A la reta Me voy a dar una sorpresa A la reta Se van a llevar Tien todo enchufado Porque van a ver Lo que va a pasar acá Si lo hace Lo voto Pero le voy a dar una prenda A la reta Si la hace Lo voto Ya sabe Si sabe Si Piri la fue a comprar No sabe lo que le espera La reta Bueno Ayer se reían En un programa De C5N Yo no No hago periodismo De periodistas La verdad Si lo hacen Que lo hagan Que sean felices Que miran Se reían De la marcha De Brandone Brandone tiene 82 años Nada justifica Lo que si justifica La honestidad política La hombría de bien Un tipo que lucha A esa edad Por la democracia Yendo a todas Las marchas De la plaza Y encabezando Las marchas Entonces se reían De la marcha De Brandone Y decían Bueno dos marchas Hubo hoy Multitón Hacía un pelotudo La del obelisco De Brandone Había 20 viejos Ahí con una bandera Y después Vamos a ver Que hizo Máximo Pero yo lo que Le quería explicar Al boludo Porque tenés que ser Muy pelotudo Que Brandone Que Brandone no puso Ni ómnibus Ni regaló heladera Ni regaló planes Ni los pagó Llevó a los obsecuentes Genuflexos A los chupaculos Que arrancaron A las 8 de la mañana Para que no le saquen El plan Ahí a juntarme Con 40 grados De calor De compuesto A esperar Que digan La cansada Que dijeron Máximo Y Kicillof Y todo Realmente Brandone Es una marcha Patriótica De corazón Igualmente se cortó Solo Porque dijo La quiero hacer Pero No podemos hablar De Brandone Brandone Es Uno de los mejores Actores Junto a Darín Franchela Uno de los mejores Actores De la Argentina Además diputado No había tan poca gente Dado Visto y considerando Que no habían puesto Un peso Para llevar ómnibus Con boludos Que van arriba del techo Con la bandera Cristina 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 Corazón Esa gente Gente grande Gente que ya Pasó el kirchnerismo Varias veces Y están cansados Entonces Al que se rió De Brandone Y Flaco Muy revoludo Realmente Han puesto Todos los programas Esos pelotudos A reírse de la gente Lo mismo que hacían Con 678 En la época anterior De Cristina Y sinceramente Me parece De muy baja estopa Pegar desde un canal De televisión A una gloria Como Brandone Y si quiso juntar Esta poquita gente Que juntó Que deben ser No sé 200 personas La 300 La juntó a pulmón Dijo Él solo Yo los convoco Y la gente Esa fue a la honestidad A defender la república Con Brandone Y no como la otra Donde hablaron Boludeces Donde Kicillof Apareció gritando Como un marrano Con Cristina Y las mentiras Porque acá Era la verdad La verdad De que el pueblo Se caga de hambre La verdad De la miseria La verdad De esos jubilados Pobrecitos Que no llegan Al día del mes Que le han robado El futuro Y esa es verdad La otra La marcha de la mentira Solamente proclamaban Que Cristina Estaba proscripta O sea Hicieron Una hora y media De la proscripción De Cristina Y después Aparece máximo Como yo siempre digo Esto es invento argentino Viste Te llevan Y se le volaron las hojas Se me volaron las hojas Pero igual Yo ya lo había leído Me lo aprendí Y empezó a decir Una sarta de pelotudeces Sin pie ni cabeza Y hablar de De Macri Y de Clarín Y de la oligarquía Cuando de verdad Arriba de ese De ese escenario No le cortaba la cabeza A ninguno Por menos de mil palos verdes O sea Falta que se pongan Todo antifaz Por eso mismo Quería hablar De la marcha La marcha Es la marcha De la gente De mi papá La marcha De mi abuelo La marcha De un pueblo cansado Que a las cuatro y media De la tarde Estaban con cuarenta Grados de calor Y la otra Es la marcha De los acomodados De los alcahuetes De los genuflexos De los planeros De los patoteros Además Realmente Máximo Con esa bermuda cortada Y las zapatillas En medio Hermano No puede ser Más ridículo Las patas juntitas Blanquito Sinceramente Dan pena Dan vergüenza Kicillof De impuestos Que le decimos Que le decimos No hiciste un carajo Los chicos No tienen clases No tienen ventiladores Los colegios Se vienen abajo Suspendieron Por el calor Las clases Los pibes Están desesperados Los enfermos Están desesperados Los viejos De Pami Atendidos Como el orto Por Volnovic De la cámpora Que se va a veranear A Cancún Y Pami No te atiende Y los viejos Van desesperados Por los remedios Oncológicos Mirá Hermano El ridículo ¿Entendés? Y te ponen Como que nosotros Somos odiadores Porque le decimos A Kicillof Que no hiciste un carajo No te mereces Ser gobernador De la provincia Urgente Hay que poner Un gobernador Que sea peronista Pero un gobernador Póngalo a Scioli Que se yo Pero un gobernador Que maneje Mirá eso ¿A vos te parece? Por eso te digo Que ellos dan vergüenza Y los otros dan pena Porque son viejitos Que todavía Tienen dignidad Que este Dijo en el discurso Que no le roben La dignidad Y le están repartiendo Heladera a la gente Que no le roben La dignidad Al pueblo Y le están dando bonos Para que vaya Le están garpando Para que vaya Que no le roben La dignidad Y en el discurso Dijo que la madre Era inocente No tenés vergüenza Hermano Por eso mismo Quería hablar hoy De la marcha Y la contramarchista A ver con cuál Se queda usted Yo me quedo Con la marcha De la decencia La marcha Que el hombre Que dejó la vida Laburando Para salvar a la patria Pagó los impuestos Hizo la colimba Todo otro viejo Hizo la colimba Las viejas Más de casa Un mango Te lo hacen cuatro Ahí está Esa la marcha De la dignidad Y la otra La marcha De la mentira Casi rogándole A una Procesada Y condenada Por choreo Que No está Como es que dicen Que está Proscripta Proscripta La pistola Nadie la proscribe Al contrario Ahí están los ómnibus Estamos mostrando Los ómnibus Con que llevaron A la marcha De máximo Mirá Fuerza Cristina Que dice Que los bolsos Con dólares Son muy pesados Una vergüenza El país no es boludo El país se da cuenta De todo Por eso Voy a pedir Un gran aplauso De todos Para Luis Brandoni Que sigue luchando Dándonos Demostraciones De amor A los 82 Pirulos Y como siempre digo Si algo me llevo En el alma En la foto Que tengo con Luis Entrando A la plaza De los dos congresos Rompiendo la barrera De los Piqueteros Entrando los dos El día de esa noche Esa tarde Que dijo La tenés Piri Esto es una epopeya Dijo Y se mandó En el medio De los del pueblo obrero Que lo recibieron También Con los brazos abiertos Se abrieron Y lo dejaron pasar En un acto De democracia Hoy hice una nota Para mi querido amigo Guillermo Andino Y Javier Díaz Y hablábamos De la grieta Y por supuesto Que nadie quiere La grieta Mirá Mirá esa marcha Mirá Mirá Ese es mi mayor orgullo Ese es mi mayor orgullo Los dos Rompiendo la marcha Del pueblo obrero Y entrando Cantando el himno Nacional Con la gente Por ahí a usted Le parecerá Que son unos pelotudos Porque no decimos Cristina Corazón Acá te de los pibes Para la revolución No aprobimos Quiciló Y la marcha De la dignidad Gente grande Siempre Ahí había más De 20 mil personas Pero no fueron En ovni Se presentaron solos Y mandaron Tipos de los servicios A decirle Ojo que hay mujeres Los van a cagar a trompadas Entonces Luis me dijo Vavi dame el brazo Esto es una hipopeya Vamos a romper la marcha Dije cagamos Acá nos van a matar Pero igual lo acompañé Porque es Brandoni Y lo mejor que te puede pasar Es morir al lado de Brandoni Pero Gran diputado nacional Gran amigo De Raúl Alfonsín Gran ejemplo Para todos los actores Gran ejemplo Es el que Bautizó A la asociación Kirchnerista de actores Esa asociación Que fue un lujo Para nosotros Tener el carnet de actores A mí me lo había firmado Don Ofren Lovero Y después lo tiré a la mierda Cuando vi los negociados Que se hacían adentro Con la guita Que le sacaban a todos De las repeticiones De todas estas cosas Por eso Hay tanto para hablar En tanta historia Pero bien Luis Bien Son 300 tipos Creo que hay que Son estos 300 Hay que decirle Apoyemos a Alberto Apoyemos a que llegue Este año No le patiemos en contra Demostrémosle Que no somos como ellos Demostrémosle Que somos democráticos Porque mientras Esta gente Pedía La patria más linda Soberana Estos boluditos De la cámpora Estos pajerines Pedían que volteen A Alberto Fernández Y que odien a Alberto O sea Se matan entre ellos Como pelotudos Por un poder Que no tienen Si no fuera Por la plata Que se han afanado Por eso Felicitaciones de nuevo Me encantó esa marcha Y nos vamos a quedar Tranquilos Luis Quedate tranquilo No hagas marcha Dejemos que Alberto Como pueda termine Dejemos que el dólar Se estabilice Porque si no Es peor para nosotros Pero eso sí El día que haya Que ir a votar Vamos a hacerlo Mierda Con el voto Vamos a echarlos Con el voto A la calle Vamos a hacerles parir Los disgustos Que nos dieron Vamos a reventarlos A votazos Vamos a enseñarles Que no son dueños De la voluntad Del pueblo Que viene una Argentina Mejor Que se puede estar mejor Y como siempre Te repito Hola Buenas noches Maestro Acaba de llegar Horacio Rodríguez En la reta Con el que vamos a hablar Duramente con él Pero repito Gracias por estar Todos esos viejos Ayer con Brandoni Antes de ayer Gracias por Darnos esa dignidad Que pensamos Que se había perdido Gracias porque En cambio Estar en la casa Con el ventilador Se fueron a la plaza A pelarse el traste Con el calor A buscar un poco Más de democracia Para poder respirar Democracia Y saber que este país Que lo saben ellos Y no los jóvenes Este país con esfuerzo Y dignidad Sin plata regalada Sin bono o contribución Con fuerza Vamos a salir Eso sí Alberto lo vamos a bancar Que se queden tranquilos Este año Lo va a bancar No sé si lo vas a hacer vos Máximo Y ustedes Pero los que estamos enfrente Lo vamos a bancar Porque nos encanta Que al presidente nuevo Le ponga La banda Al presidente viejo No somos golpistas Estamos con Brandoni Más mafiosos no se consiguen Son una banda mafiosa Son una banda mafiosa ¡Cristina, carajo! 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 Hubo algunos vivos Que pensaron Que podían hacer Un peronismo sin Perón No se podía Como hoy no se puede hacer Un peronismo sin Cristina Veo que hoy no estamos Ante un estado Democrático Constitucional Una compañera Que en 2019 Diseñó la victoria Del peronismo Para que la gente Vuelva a la casa rosada No sé cuántas horas Trabajaron Y qué es lo que hace Porque nunca lo supe Y algunos Que todavía En duda De lo que tienen que hacer Para realmente Ponerse a disposición Del conjunto Y abandonar Las aventuras personales El que abandone Las aventuras personales Porque lo no he visto Hasta ahora Algo serio Algo que me muestre Que tenga una estatura Política tan importante Que pueda dar de consejos Al peronismo Y que les quede A todos perfectamente claro El que abandone Las aventuras personales Compañeros A construir Ese volumen Esa organización política Cristina, presidenta Para poder romper Definitivamente Hagamos lo que tengamos Que hacer Salgamos a romper La proscripción Construyamos La historia del pueblo Que es Con Cristina Presidenta Hay una fuerza militante Como la que encontramos Hoy acá Que es invencible Es importante Discutir Cómo Cuando se toman Las medidas Que hay que tomar ¿Cómo es que Personas de 30 y 35 años Llegan a ese punto? Haya compañeros y compañeras Que están más interesados En ganar la Cristina Que en sacar el país adelante Cada uno está registrado Con un Wilke Es un Por eso es importante Que ustedes Con este calor Se hayan venido Hasta acá A discutir Y debatir Y a dar el presente Como lo vemos En la fuente De la Plaza de Mayo Ya no sé Qué más debería ser Es hora Del pueblo Es hora De la gente Es hora Es hora Es hora Es hora Es hora Argentina Para los argentinos Y para las argentinas Muchísimas gracias Como siempre A vuestra disposición Las quiero Y los quiero mucho Muchas gracias compañeros En nuestro barrio Sabés como se le decía En nuestro barrio Se le decía Con todo respeto El pelotudo De la otra cuadra Con eso bermuda Chicos ¿Saben quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién? Horacio Rodríguez La Red Muy bien Horacio ¿Cómo estamos? Te esperé para recibirte yo acá No arranques sentado Horacio ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Hola, hola ¿Cómo andáis? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? Horacio ¿Bien? Muy bien ¿Acá? Vení a hacer el programa con nosotros Acá estamos Horacio, por el final Tengo una sorpresa Tengo una prueba Uy, qué peligro Ya te vi con el piluso ¿No me vas a contar? Después del piluso Se me ocurrió esto ¿Sabés qué? ¿Por qué se me ocurrió Horacio? ¿Querés poner la mamaja? No, está acá ¿Sabés qué se me ocurrió? Yo creo que la gente de Cambiemos Está un poco Decime Un poco Dura Dura En la campaña ¿Por qué? No, no Yo digo Estos todos son muy populachos Y creo que La gente tiene una noción de Cambiemos Por ellos Que son la oligarquía Son la derecha Son Pero voy de acuerdo Hoy hablaba con Andino De empezar a cerrar la grieta Que ya es de modé Angustia Angustia Sí, pero les conviene a algunos Claro La grieta es un negocio De algunos vivos Pero por eso mismo Que piensan que suman Algunos votos más Sabiendo que para la gente Es un desastre Y bueno Hoy le dije a Andino Mirá Yo creo que Dejen los pibes Porque ellos tienen que estar Son periodistas Y hasta Por eso se les ocurre una pregunta Pero digo Creo que Aburre la grieta Y nosotros se laburá incómodo Pero más que aburre Aburre sería lo de menos La grieta le jode la vida a la gente Es un fracaso de la Argentina Hace 80 años Aburre que se están peleando Argentinos con argentinos De un lado al otro Donde todo lo que piensa el otro Es una catástrofe El que no está conmigo Es un enemigo Y se lo puedo matar mejor Esa es la Argentina En los últimos 80 años Yo lo escuchaba ayer Yo lo escuchaba ayer a Daddy Está bien Hace su programa Pero desde el título A lo que dicen de todo el mundo Es una agresividad permanente Sin humor Porque no le sale el humor Porque es tanto en la bronca Que no le sale el humor Lo que no hay que hacer Y yo jamás lo haría Es no hay que contestar Con la misma agresividad Porque si no entramos de vuelta A lo mismo Agresividad contra agresividad Insulto contra insulto El problema es que la gente No llega a fin de mes No le alcanza el sueldo Con la inflación Tiene miedo de salir a la calle Y ve un espectáculo De políticos Peleándose con políticos No va más eso La verdad Por eso te decía De aflojarnos Porque la gente Todo Yo soy la gente Son pago impuestos Obvio No somos políticos ¿Estás cómoda en esa silla? Sí, es un poquito alta A ver si la pueden bajar un poco A ver si la pueden bajar un poco A ver si la estés cómoda Medio alta Andá, déjame más No se baja más Dejá, dejá, dejá No, no, mirá lo que hago No, no, no Te doy la mía Le cambiamos Porque mañana Te tengo el presidente Y nos cagó No, después te denme la mí Dejame la pie colgándose Dejame ir a mí mejor Así quedó más alta Uy, ahí está mejor Escuchá No, pero la historia es esta No, pero en serio Mirá cómo estás Ahí está mi joven más cómoda Es otra cosa Pero en serio que No, no, nos reímos Y es verdad Sí, sí Hay que terminar Porque la gente no entiende De qué se pelean Y la gente no morfa Y la gente Y otra cosa Creo, Horacio Y ahora arrancamos con vos Vamos allá y hay qué Pero en qué tiempo Porque hay mucho Pero hoy, como vos dijiste El problema es que la gente no morfa La gente tiene miedo De salir a la calle Esos son los problemas de la gente No un político peleándose con el otro Hay que terminar con eso Viste, esta cosa de enemigo Amigo, enemigo Que el que piensa diferente Es un enemigo No, no va más Porque la gente se muere de verdad Te va a pasar hambre de verdad Pero obvio Lo veía este pibe de la provincia Quisiló gritando Y después se olvidó Que Luana Volnovic No le da bola a los jubilados Hace tres años Que se va a Cancún Y la gente no tiene prótesis de cadera No tiene intervención Pero eso es lo grave para la gente Las quejas que hay del PAMI En todo el país No los atienden La gente no tiene atención hoy Los que nos están mirando acá Gente mayor Que teóricamente Tiene una cobertura del PAMI No los atienden No les dan un turno nunca Entonces esa es la realidad Eso es la gente Que nos está mirando Hoy me decían que vos Y ahora me contestás Estás haciendo Una campaña Que parece nacional Y es interna Vos le hablás más No, no Está bien Hacés una campaña Explicando tu plataforma Más que Explicarle a tus compañeros De la interna A quien hay que votar Es que lo importante Es cómo vamos a resolver Cómo vamos a hacer Que la gente llegue a fin de mes Yo voy a bajar la inflación Eso es lo que hay que lograr Estamos trabajando en eso Tenemos un plan ¿Qué voy a hacer? Muy claro Primero no podemos seguir gastando Toda la vida más que lo que tenemos Porque ¿sabes cómo se financia? Con la maquinita Y la maquinita es la inflación Hay que cortar la maquinita No se puede gastar más que lo que tenemos Primero Segundo Tenemos que exportar más Para que haya más dólares en la Argentina No puede ser que siempre estemos corriendo Detrás del dólar Dólar soja Dólar catar Es imposible Es una pregunta ¿Qué pasa si un día Por ahí yo me postulo Seguro te gano Voy como presidente Y un loco me dice Abramos la Argentina A la importación Y importación Como fue en una época Vivamos como en esos países Donde No te castigan Por traer pagando aduanas Y vender pagando aduanas No es lógico Eso no es Es lógico Pero es cierto también Que tenemos que cuidar el trabajo argentino Está bien Entonces si vos vas a abrir indiscriminadamente Y eso hace que Empresas argentinas Que pagan más impuestos Que pagan más cargas laborales Tenga que competir Con empresas de afuera Que pagan menos impuestos Menos cargas No pueden competir No Pero vos para poder abrir Tenés que tener reglas de juego Claras Y que puede haber competencia Porque si no Un dice a la industria nacional Y lo último que queremos es eso No Tenemos que defender el trabajo argentino Hay que hacerlo Se puede hacer pero elige Inteligentemente Mirá Yo por ejemplo Inteligentemente hay que hacerlo Tenés que tener un repuesto de un barco Así Lo traje de Miami Me paran en la aduana Me dicen ¿Qué es esto? Un repuesto de un barco No lo puede pasar ¿Lo fabrican en la Argentina? No No lo fabrican La fábrica está en Italia ¿Qué quiere que hagan? No lo trae el importador Porque es viejo el motor Ese caso es ridículo Porque vos tenés un motor que no funciona Y parado Y no podés Y sabés qué Los motores de ese barco Son los mismos que tienen las cosechadoras Por supuesto Para la cosechadora también Por supuesto Pero también es cierto que hay casos Donde sí hay producción en la Argentina Con trabajadores argentinos Con una industria argentina Que si la vas a abrir a la competencia Primero tenés que darle reglas de juego iguales No podés tener impuestos más caros acá Que en otros países Porque no pueden competir No podés tener reglas laborales Que hacen imposible contratar a un empleado acá Porque no pueden competir Hay que hacer ¿Qué hace con los sindicatos? Contratos de trabajo Lo primero que hay que hacer Lo primero que voy a hacer Es terminar con la industria del juicio Que eso hace Que tomar a alguien Se te haga carísimo Y que después Si tenés que indemnizarlo Lo que era 100 Te cuesta 1000 Y la PYME quiebra Entonces Voy a terminar con la industria del juicio Vamos a sacar La ley de multas Que es la que genera Estos juicios De los juicios De los juicios Que lo que termina siendo Es que las empresas No toman nuevos trabajadores A lo que lo están mirando La gente no los toma para trabajar Porque la empresa tiene miedo Que después les haga un juicio multimillonario Que los termina quebrando Pero lo haces el 10 de diciembre El 10 de diciembre No hay más tiempo El 10 de diciembre Yo lo he dicho No hay más 100 días 100 horas Y cada uno de estos temas Que vos me vas preguntando Tenemos que Vamos a llegar Con una propuesta Muy bien estudiada Acá no podemos improvisar más No es que el 10 de diciembre A ver qué hacemos Venimos trabajando Metódicamente Hace mucho tiempo Para que en cada una De tus preguntas Que podés tener infinitas Tengamos una respuesta Bien clara Para implementarla El 10 de diciembre De cada tema Hoy arrancamos de nuevo Las clases Y arrancamos Varadel Otra vez Varadel Ahora no molesta Porque está con Kicillof Arriba del escenario Pero yo sé que vos ganás Y el tipo te para Del colegio Entonces si no Sacás primero Pero Bavi En la ciudad Tenemos un Varadel De la ciudad Que es igual de Kirchnerista que Varadel Y las clases En la ciudad Tenemos 192 días de clase 12 más Que el calendario nacional No es excusa No es excusa Hay que Digamos Tenemos que estar En las escuelas abiertas Con Varadel Sin Varadel Con quien sea Yo tengo un Varadel De la ciudad Por ahí menos conocido Pero así todo Las clases empiezan A fin de febrero Y no perdemos Un día de clase Entonces Se puede Se puede hacer Se puede dar clases Yo cuando me cerraron Las escuelas Te acordás El otro año Que me cerraron Las escuelas En todo el país Yo en la ciudad Le dije No cierran las escuelas Me planté Y las escuelas Se mantuvieron abiertas Es una cuestión de decisión No, otra cosa Que se hizo muy bien La educación es prioridad O no Acá en la ciudad De Buenos Aires Es prioridad El vacunatorio Acá fue Reproducto Funcionó muy bien No, no, no Lo que es verdad Se pueden hacer las cosas bien Y no digo que en la ciudad Sea todo perfecto Ni nada por el estilo Podemos hablar toda la noche De lo que se puede mejorar No, no, no Olvidate Pero se puede Pero no es No es panfletario decir Yo te lo dije en la radio Y siempre peleamos Como Que tiene una ciudad Que es Donde viajar Del mundo Quiere volver a esta ciudad Y le decís a la gente Mirá Esto que es La facultad de Derecho Con la flor Tomado desde acá No, por eso está en la Argentina La verdad que es un orgullo Es un orgullo Es un orgullo Pero de todos los porteños No es que yo Es un orgullo De todo La gente cuida la ciudad Un poquito problemática La bicicenda esa de merda Que hiciste Frente a la Escuela de Mecánica Alarmada Hay por Libertador Sí Es controversial Te has tenido gente a favor Y gente en contra En bicicleta O siento en auto Sí, porque es muy nueva Esperá un poco Que se empiece a usar Cada vez más Cada vez más Están delanteros De todos los autos La gente duele Y se la come No te puedo dar Todas las manos No, no, no Voy a hacer una encuesta Y te digo por qué Y las grúas Y ahora vamos No, las grúas Ya las sacamos No, no Ya las sacamos Le sacamos el negocio A los que estaban hace años A cuatro compañeros Una semana A la noche Les llevaban los autos ¿Se los llevó las grúas? Sí ¿Mal estacionados? No ¿Cómo que no? Estaban bien estacionados Estaban bien estacionados O mal estacionados Estaban mal estacionados Y tocando la trompa La línea amarilla ¿Esto del lado de adentro O del lado de afuera? ¿Palo y golo? Muy poquito Nada Menos del baúl No, está bien Dame, está bien Tengo razón Hace una cosa Hace una cosa Pegá un cartel así En el parabrisas Eso que no salen Con Coca-Cola Nada más Infracción Pero grúa no Ya habíamos sacado El paraguayo Ya que estaban El negocio de la grúa 25 años Pagando un canon De los bancos Pero espera, espera Un auto estacionado En una rampa Le ponés el cartel Y sigue en la rampa La rampa está bien Un auto estacionado En una parada de colectivo La gente no puede arrimar Que le ponés el pegamento Y sigue ahí en la parada de colectivo Pero gracias No es que hacen un poco Las multas para recaudar más No para ordenar el tránsito Pero mira los números Uno cuando va a renovar la licencia Se queda con esa sensación Que lo que quieren es recaudar más No ordenar el tránsito Para la gente que sale a disfrutar Con todo respeto Ojalá cobráramos cero multa Quiere decir que no habría infracciones Vos mirá los números de la ciudad La recaudación total de la multa No significa ni el 0,% No existe Ojalá cobráramos cero Y todo el mundo cumple La multa es como la jeringa Viste, vos decís No, no, no Salís una tapa y te la pones Siempre tenés una cámara arriba Una costada, una abajo No podemos andar con un fato Porque nos enfocan ahora Por el cinturón Bajaron las muertes en la calle En la ciudad Eran las principales causas de muerte El accidente vial Y viene bajando gracias a eso Es así Vamos a hacer Bueno Pero no digo que se pueda equivocar Que a él si le hicieron por 10 centímetros Está mal No estoy defendiendo cualquier cosa Pero no es para recaudar No mueve la perímetro No, por ahí es una sensación Te digo Cuando vos llegás a otro país Dice stop Y es stop Cuatro ruedas frenadas Tienen que estar Stop Es stop Acá Aflojan un poco Meten Salen arando Somos muy mal educados Manejamos Mal O sea, manejamos bien Mavi, dejame defender a los porteños La mayoría de la gente Cumple Los accidentes fatales En la ciudad Bajaron mucho La mayoría cumple Vos me decís Bueno, a fuerza de control Ponele que sí ¿Sabes dónde era el lugar Que más muertes había En la ciudad de Buenos Aires? No Te vas a dar cuenta fácil La curva y contracurva Después del planetario Ah, claro La gente venía al taco ahí Y se la comía Nosotros no fuimos de mambo La bajamos a 40 Con lo cual casi había que empujar el auto Ahora corregimos Está en 60 Hace 8 años No hay una muerte Ahí Y antes Familias que perdían El monumento a San Martín ¿Cómo? El monumento a San Martín No Pasando el planetario No, no, no No en el planetario Cuando pasas el planetario Sí Que tenés las vidas Estaba guindado Sí Por ahí Exactamente Si no sabés preguntar Callate Seguí No, no Esperá Tenés que hacer la encuesta Ahí se iba No se programan Ahí se iba ¿Sabés por qué hago esta encuesta? Horacio ¿Por qué hoy dijeron Que ¿Quién era el prócer? Ah Que el Papa Estaba encima de San Martín Y de Belgrano Entonces yo La verdad que No me parece comparable No, no es una comparación Válida Me gustaría que la gente opine Por favor Sí, señor Con todo respeto a la santidad Pero Que la gente opine A ver ¿Quién fue para ustedes El argentino Más importante de la historia? ¿Sí? Y ahí tenemos las cuatro opciones San Martín Belgrano Perón O el Papa Yo sé que muchos van a decir Y Messi Y... Y... Y yo No Tenemos estas cuatro Y queremos saber Para ustedes ¿Quién fue el más importante? A mí me parece personalmente Que los próceres Que hicieron la patria Son incomparables Son incomparables No, no Porque este mensaje No es gratuito Es un comienzo De denostar A nuestros próceres Que hay como un interés Si no son fachos Salían con chicas jóvenes Siempre Y son los que nos dieron la patria Que estamos haciendo pelota Entonces Por eso es lo que la gente opine Para él le parece Sí, es difícil Una comparación media Es rara Yo al Papa Lo respeto muchísimo Sí, claro Es otra cosa Soy católico Y lo respeto Como padre De la iglesia católica Pero si yo tuviese que votar Por uno Y elegir uno Yo elijo Sarmiento Yo también Ah, mirá que bien Sí, no lo puse ¿Sabés por qué? Yo soy... Porque no mucha gente Sarmiento fue el prócer Más grande Que estuvo en Argentina El más grande Porque hoy No somos monos Colgados al árbol Por Sarmiento Claro Civilización O barbar Ejemplar Exactamente Civilización Pero no, no Porque no No es un prócer común Porque la gente No sabe la grandeza Para mí es el gran fundador De la Argentina Que tenemos hoy Sin duda Pero si no San Martín También ¿Quién lo va a negar? Todos son padres Sí, por supuesto ¿Sabés que iba? Sarmiento una vez Fue con un fardo de pasto Al Congreso Y lo dejó Y dice Acá traigo la comida Para los diputados Fue un previsor Mirá Porque a él no le gustaban Los burros Las bestias Vos sabés que Él es el gran urbanista De la Ciudad de Buenos Aires Todo el diseño De los parques La zona de Palermo Toda esa zona Todo diseño de él Un tipo que Un visionario Un adelantado Era como Kicillof Bueno Las ideas no se matan A mí me gustaría Preguntarle Horacio Por el tema De los grupos sociales Los piqueteros Porque vos tenés El 40% de la gente Fuera del sistema Y el 10 de diciembre Si vos Si usted es gobierno Esa gente Tiene que estar De alguna manera incorporada Porque si no Lo vas a tener tirando piedra Del otro lado de la vereda ¿Qué hay que hacer? Lo primero Es sacar a los intermediarios O sea Si alguien necesita Una ayuda del Estado Que se la dé directo el Estado No puede ser Que te la dé una cooperativa De las organizaciones sociales Que después A cambio de eso Te apretan Te obligan a ir a las marchas Hacés eso el 10 de diciembre Y sabés las marchas Y las manifestaciones caen Manifestaciones Seguen en todo el mundo Pero nunca con la frecuencia Que tenés acá ¿Por qué? Porque las organizaciones Tienen el poder De extorsionar a la gente Extorsionan a la gente Que vayan a las marchas Pero en su momento Stanley no pudo No Stanley sí Perdón Stanley qué fue lo que hizo Dos cosas Primero el pago directo Antes la plata Iba a la cooperativa Y se la pagaban a la gente Stanley pagó directo Y segundo Lo que hizo Es que Cuando estaba Stalin No era condición Ser parte de una cooperativa Para recibir el plan Vos lo podías recibir directamente Hoy para recibir un plan Tiene que haber una cooperativa Que es una de estas organizaciones sociales Que decide si vos tenés el plan o no Entonces lo que hay que hacer Es sacar los intermediarios Ahí el primer día Va a ser una marcha El segundo día El tercer día La gente se va a dar cuenta Que no pierde el plan Si no va a la 9 de julio Y van a bajar muchísimo Las movilizaciones Primero Segundo Sí Tienen que ser a término No pueden ser para siempre Los planes sociales Hay países que 6 meses O 6 meses más 6 meses Sí, sí Y después hay que hacer cumplir las condiciones Ahora La pregunta es Si el plan dice Los chicos tienen que ir a la escuela Tienen que ir a la escuela La pregunta de Horacio es La gente que le dan los planes ¿Cree que son para toda la vida? Es que hoy Al no tener límite Al no tener plazo De hecho lo son Obviamente no para toda la vida Pero no tienen un plazo A vos te deberías incentivar A buscar un trabajo Cosa de cuando se termina el plan Empalmar con un laburo Hoy Lo que está pasando Es que si toman un trabajo Pierden el plan Entonces la gente prefiere La seguridad del plan Que no tomar un trabajo Entonces la industria de la hierba Que no puede levantar la cosecha Yo de la Argentina Yo de la Argentina Que Tenemos una peleta de atas Con este calor Tiene un agujero Así en el fondo Y estamos con una manguerita Pirelli Queriendo la llenar Entonces no vamos a bañarnos nunca Yo creo que hay que terminarla Con el derroche Con ese agujero A veces yo digo ¿No? Entre los que se afanan Entre lo que se llaman los planes Entre las campañas políticas Entre las platas Que se van a este país Hablan de ¿Qué hacés con el Instituto de la Mujer? Con el Ministerio de la Mujer Yo ya lo dije Primero La importancia Que vos le das en un gobierno A una política O a un tema No tiene nada que ver Con que sea ministerio Secretaría o dirección Tiene nada que ver Si vos le das importancia A una política Le das importancia No importa si se llama ministerio Entonces lo que hay que hacer Yo lo dije Hay que reducir los ministerios A la mitad Y con eso sacás ministros Asesores El contratado El otro No, pero los ministerios Tienen fondos asignados Que ellos lo distribuyen La Secretaría distinto La Secretaría la distribuye otro O sea, tiene que pedirlo De otra manera Es el tema de plata Por eso muchos quieren ascender Todo al ministerio Tenés que reducir el Estado Reduciendo cargos innecesarios Y de vuelta El rango que vos le des A un raviol A un cargo No tiene nada que ver Con la importancia Porque si no Entonces tenés que tener ministerio De todo Porque de aquello Que no tenés ministerio No le das pelota No, no es así No funciona así Si no es barato o caro Según lo que te den Si a vos te dan un ministerio Que no hace nada Matan mujeres todos los días Lo único que hacen es campaña Para Bonafini, Carlota y Cristina Hablando del ministerio de la mujer ¿Me dejaste un ejemplo? En la ciudad de Buenos Aires No hay ministerio de la mujer Nos pusimos dos objetivos Primero bajar el embarazo adolescente Que es algo que realmente afecta A muchas mujeres Generalmente más humildes Bajó a la mitad Bajó a la mitad El embarazo adolescente Es una política clara De apoyo a la mujer Bajaron los femicidios En la ciudad de Buenos Aires Y para eso No tenés que tener un ministerio Tenés que ponerte como objetivo Bajar los femicidios Bajar el embarazo adolescente Mejoramos Tenemos el nivel de mortalidad infantil Más baja la historia Gracias a Entre otras cosas A seguir a cada madre embarazada Vulnerable Para que tenga los controles Una clara política De apoyo a la mujer No necesitas tener un ministerio Para hacer eso Tenés que tener prioridad Y el resultado está Lo que pasa es que las cosas son baratas O son caras Según la utilidad que te den Entonces Este ministerio Es una inutilidad total Es una vergüenza Todo el mundo sabe que es un curro Pero hablamos de 3 mil millones De mangos por año Y para nosotros Que nos manejamos con un sueldo Y que encima del sueldo Se lleva el 50% Los impuestos Imagínate que Dicemos Pero esto Me ha tocado detrás Todos los días Ese es el punto A ver Uno de los miedos Que tenemos todos Es decir Bueno Voy a sacarle Plas Después no lo pueden hacer ¿Qué ha pasado? Y después suben impuestos Los que suben A los gobiernos Siempre Lo primero que hace Clase media Impuesto Impuesto Y uno ve el derroche En todos lados Todos los sectores Los más bajos Hasta los más altos Político que ingresa Ingresa con una camisa Y termina con un saco Como dice Babi Importado de Italia Con un automóvil Cero kilómetros Alta Claro La semana pasada Bajamos los impuestos En la Ciudad de Buenos Aires Anuncié que sacábamos Eliminamos el impuesto A la tarjeta de crédito Lo eliminamos Yo lo había comprometido Y lo cumplí Pero va a poner más impuestos Porque Si va Frenan la máquina De algún lado Tiene que sacar plata Todos dicen lo mismo Después ponen Un impuesto a esto A esto A esto A lo otro Yo te hablo con los hechos No con lo que voy a hacer Bajamos impuestos La semana pasada En la Ciudad de Buenos Aires Yo lo había anunciado Y lo cumplimos Sacamos el impuesto A la tarjeta de crédito Pero porque el gobierno Le devolvió No El gobierno le devolvió Si no hacemos el programa Me dejamos volver a los piquetes Una pregunta Un segundo Acá estuvo Bullrich El otro día Le hablé de mano dura Porque yo sé que ella es Partícipe de Ir a Rosario Y terminar Poner mano dura A vos Yo también Yo voy a ir a Rosario Y voy a terminar con la droga Por supuesto La pregunta es cómo Discutamos cómo Discutamos en serio cómo Porque el problema No es la droga de Rosario Sino de dónde va La droga de Rosario El problema es todo Es cómo entra la droga de Rosario De dónde viene Cómo se maneja la guita De esa droga Quiénes la manejan Esos carteles La droga Que muchos están en la cárcel Y la manejan desde ahí Vamos a terminar Con el narco No tenga duda Aviones que bajan En los campos privados A dejar la falopa Y después te dicen Cómo entra Y entra por los campos privados En la hidrovía Y todo eso Es un quilombo Y otro problema gravísimo Es la violencia Asociada a la droga Vos tenés una tasa Una cantidad de crímenes En la ciudad de Rosario Que es 6, 7 veces Lo que tenés En la ciudad de Buenos Aires 69 homicidios Al día de hoy En Rosario Homicidios dolosos 69 en Rosario Van dos meses Todo el año pasado En la ciudad de Buenos Aires Fueron 87 Con lo cual sería Tres meses de Rosario En una ciudad como Buenos Aires Que tiene más del doble de habitantes Total Se puede No demos un mensaje derrotista Esto que dijo Aníbal Fernández Se lo trae Es un disparate Que perdimos la batalla Se puede ganar la batalla Contra la droga Vamos a terminar Con los narcos En la Argentina En la ciudad de Buenos Aires Hoy El año pasado Porque es el año entero Que terminó Tenemos el delito Más bajo de la historia La primera vez En la historia Es que se baja De tres cada cien mil Comparable con ciudades europeas Ahora Mientras haya un solo delito Hay que seguir laburando Y seguir laburando ¿Estás de acuerdo Con la mano rígida Que no te tiemble La cabeza Para pensar Tengo que mandar El ejército Y terminar con el narco Hay que mandar A la gendarmería Hay que mandar A la gendarmería No el ejército No es lo mismo No es lo mismo Hablamos en serio No es lo mismo No es lo mismo El ejército No está preparado Para eso No está preparado Pero le van a dar balas A la gendarmería Porque las mandan Yo me acuerdo Hace un tiempo No, no Hay que demandarlo Con todo el equipamiento Necesario Tienen que tener Todo el equipamiento Todo el armamento Los chalecos No, no Escuchame lo que te digo Mandaron la gendarmería A San Isidro A la Villa La Cava Y lo único que hacía Es salir con las chicas De la vida Los pibes De la gendarmería Estaban todo el día Boludeando Si van ahí Como gendarmes Claro, las garitas Estaban las pibas Tomando mate Todo el día A mi hijo Lo secuestraron Lo pasaron tres veces Por la misma garita La noche Y no lo paró nadie Entonces Si vamos a poner de verdad Pero Babi No es que vamos a En la ciudad Lo hicimos Lo hacemos Tenemos el delito Más bajo de la historia El año pasado El nivel de asesinato Que es el delito más duro Nunca estuvo tan bajo Estaba D'Alessandro Sí, estaba D'Alessandro Perdón Tuvo Diego Santilliante Todo un equipo Pero lo van a Porque creo que fue Uno de los secretarios De seguridad Mirá que hace años Pero si no es el mejor Y me dio mucha pena Que lo hayan licenciado Porque está haciendo Mucha falta En la ciudad D'Alessandro Pero a ver Él es parte Te diría uno De los protagonistas Justamente De toda esta mejora Que hemos tenido En la seguridad Que como digo Nunca es delito cero Yo digo esto Y hace tres días Asesinaron a un chico venezolano Acá en Palermo Nunca es delito cero Tenemos que luchar Para que haya Cada año menos Cada año menos Familias que pierden Un ser querido Pero la verdad Que los números Vienen mejorando Y D'Alessandro Es uno de los responsables Antes Diego Santilli ¿Vuelve D'Alessandro? Todavía no terminó El periodo de licencia Le había pedido Una licencia de tres meses Bueno, lo hablaremos con él Vamos a hablar con él Porque la verdad Que me parece injusto Lo vamos a hablar con él Pero hay un plan Que sigue adelante Seguimos con el equipamiento Necesario El sistema de cámaras Que tenemos en la ciudad Es un orgullo Tenemos un centro de monitoreo Acá a unas cuadras En Chacarita Que es de lo mejor del mundo ¿Cómo lo ves a Macri? De Vicente López A Jorge Bueno, Jorge soy No Vicente López Hoy está como Ministro de Gobierno En nuestro equipo Tiene vocación Es uno de los Candidatos O precandidatos Del PRO En la Ciudad de Buenos Aires Lo mismo que Fernán Quirós Que también Manejó muy bien la pandemia Soledad Cuña Ministra de Educación Hablo por mi zona Me acordé Porque una vez me robaron Y las cámaras Parecía una película De seguimiento Era maravilloso Lo que hizo Vicente López Macri Las cámaras son Hoy una tecnología Que se podría poner En Rosario Y en todo el país ¿Quiénes van a entrar Para eso? Macri Quirós ¿Y qué más? Lustó Que Macri Que Macri Jorge Del PRO Tenés a Macri A Jorge A Quirós Soledad Cuña Que es la Ministra de Educación Y Emanuel Ferrario Que es el Vicepresidente De la Legislatura Pero dentro de Juntos para el Cambio Está Martín Lustó también López Murphy Bueno López Murphy Lo insinuó No sé si concretó Su candidatura Hay una diferencia Roberto García Moritán También de Republicanos Alguien de la coalición cívica Podría ser también Hay una diferencia Hay una diferencia grande Entre Cambiemos Y Frente de todos Frente de todos Frente de todos No tiene nadie más No son todos los mismos Son todos los mismos Hay de sobre elenco Tenemos un equipo Sí Pero hablando de candidatura Me gustaría preguntarte ¿Te gustaría que te acompañe Un radical en la fórmula? Por ejemplo Morales Bueno se larga ahora el miércoles Me gustan Morales Pero los vi ahí Estrecharse en un abrazo ¿Te gustaría que sea una fórmula Con el radicalismo O una fórmula pura Del PRO para las PASO? Yo creo que no hay No hay dogmatismo en eso Podría ser del PRO ¿Pero qué te gustaría a vos? Yo creo en la amplitud siempre Creo en la amplitud Creo que cuanto más Combinación haya mejor Pero no es definitivo eso Y tampoco diría nunca Que sea vice Alguien que se está lanzando A candidato a presidente Parece una falta de respeto Alguien que es candidato a presidente Y yo diga No va a ser mi vice Está bajando el precio Permítime Hay varios candidatos De alguna manera Facundo Manes También lo dijo Lilita Carrió También lo dijo Hace tres o cuatro semanas Permítame un comentario Sí Hablando de Morales Por ejemplo Son gente con gestión Fíjate que todos Porque lo que ha hecho En Jujuy Morales No se atrevía Nadie le daba a dos más Pensaron que lo sacaban En 24 horas Son todos los tipos Que han triunfado En su gestión Y la metió en Cana Milagro Salas Ya empezó a producir Litio En Jujuy Que es el material Del futuro Tiene dos plantas Entonces yo lo fui a ver Con él Que me lo contaron A mí me gusta ir y mirar Las cosas Y si vos ves Los paneles solares Que hay en Cauchares Este chico Moritán En el Congreso Es una fiera Roberto es muy bueno También Tipo súper comprometido Muy metido En los temas de seguridad Trabaja muy bien con nosotros Él está en el gabinete nuestro Roberto Quiroz En la campaña Del COVID Macri Un lujo Lo que hizo Vicente Son todos buenos Hay un buen equipo La verdad que hay un buen equipo Dejame preguntarte Horacio Sobre los piquetes Porque está claro Que no podés sacar A la policía En los piquetes Y matar a todos Los piqueteros A palazos Eso está más que claro No es solución No es solución No es solución Y además Déjame aclarar una cosa Está buena la pregunta Un segundo Nos quedamos sin No tenemos más tiempo Y quiero hacerte la prueba Ah la prueba Dale Hacemos lo de Horacio Pero la solución Déjame Porque no quiero que quede En el aire Que no se pueda hacer nada La solución Es lo que dije antes Sacás los intermediarios Sacás los que le extorsionan A la gente Para obligarlos A que vayan al piquete Y se reducen muchísimo Los piquetes Es así la solución Para poder mandar La policía Debiera vaciar Toda la ciudad De policías Y mandarlos todos ahí Y dejar a la ciudad Indefensa Yo no lo haría Yo no lo voy a hacer Eso Acá Todos dicen No sé si lo voy a votar O no No sé Digo miren Si yo le hago Se la prueba De la blancura Seguramente Nos van a demostrar Que tiene huevos ¿Cuáles? Porque para gobernar La Argentina que viene Hay que tener muchos huevos Muchos huevos Muchos huevos Definitivamente Ahí vamos a apoyar Todos a que tenga huevos Sí, sí Pero está claro Para gobernar La ciudad de Buenos Aires Hoy Que yo me banqué Cuando me cerraron Las escuelas O cuando me sacaron Las copacitaciones Hay que bancársela Menem tenía El copo El copo de Menem Ganó la noche La patilla Acá nadie En la Argentina Quiere un presidente pelado No Hicimos una encuesta ¿Y qué se te ocurre? Mirá Yo te la compré para vos No No Mirá Este es Esta es la nueva imagen De Horacio Rodríguez Larreta Toma 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 No Pero además Hay un Pero Horacio Olvidate A ver Mirá Vamos a ponerse La de Elvis Pero esperá Esperá Una pregunta ¿Viene con patilla? Si me la pongo Sí Se voto Esperá ¿Lo pueden grabar? Públicamente Si se la pone Lo reboto Porque es un tipo con huevo Se la pone Lástima que no la traje a Bull Y no la dice hacer caño Que lo ve A ver A ver A ver Esperá Ahí va A ver A ver A ver cómo queda Con patilla Mirá Mirá Un voto más Espectacular Un voto más Mirá Es paquete Ahí está Horacio Horacio Mirá cómo cambiaste Pero esperá Quedó grabado Que me votaste No te hagas el boludo después No, no, vos creciste No, cumplió Es más difícil cumplir esto Que lo piqués Sí, es mucho Es un regalo Me lo llevo puesta A tu mujer la matás con esto Ahora es Si llegás a tu casa Y se pasa el amor Que el pelado no vino todavía Bueno, chicos Me llegué un voto acá ¿Vas a volver? Sí, por supuesto Pero el voto ya lo tengo No me pichurí después Bueno, Horacio El otro día Me dijo Burti también Apoyame Yo quiero que estén todos juntos Quiero que Horacio tiene buena estructura Buen armado de equipo Y yo le dije a Horacio Un día Que nos encontramos A tomar un café Me dice ¿Me vas a votar? Y le dije Horacio Yo voy a votar Al único Que combata A estos delincuentes Al que los combata Yo lo voto O sea, con esto Me voy a votar Estás, pero Sabés que está para la guerra La encuesta ¿Cómo dio? ¿Tenemos la encuesta? ¿Puedo? ¿Vamos? ¿Tiramos? ¿Sí? Sí ¿Consultando? Bueno, vamos con la encuesta Bastava Chico, un aplauso para Horacio Bravo Y ahí está A propósito de la encuesta ¿Quién fue para ustedes El argentino más importante De la historia? San Martín Con el 81,5% Después Belgrano Con el 12% Perón con el 3,9% Y ahí nomás Con el 2,7% El Papa Pero San Martín Picó en punta Se va Horacio Ojo Que no te agarre viento Me voy con un botón de bolsillo Seguro Chau Gracias Bueno, maestro Hasta mañana Chacudear Que falta gente